Música 1, 2, 3 Aleluya Oh... 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 Rudo, Rudo 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 ¡Rudos puntos! ¡Hay que encargar! ¡Vas a matar Pedro! ¡Sigue salgando! ¡No, no, no! ¡Venga, venga! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, que salga! ¡No, no, no! ¡Otra! 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 ¡Y sequen el cubo! ¡Otra! 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 ¡Señor! ¡Echale huevos cabrón! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! 3, 2, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!